la cámara de seguridad de una casa vecina permitió captar esta imagen. Allí se observa a las dos mujeres sospechosas alrededor de las catorce horas de aquel viernes cuando vieron por última vez a Jorge F. Se las puede apreciar en los exteriores del domicilio de la víctima. Se toman el tiempo para captar unas fotos mientras que en el sitio permanece el auto blanco que pertenecía a Jorge y en el cual horas después abandonaron la escena del crimen. Sí, siempre ya ingresaban con con ella. ¿Cuánto? Tienen amigos, eran tres, un varón, dos chicas. Tenía cuarenta y cinco años, trabajaba como secretario relator en la corte provincial del Guayas. Lo vieron por última vez el pasado viernes luego de cumplir con su jornada de labores. Después de ese día, sus familiares lo llamaron insistentemente sin obtener una respuesta. Cuando estaban al borde de reportar su desaparición, mensajes de texto a través del WhatsApp pretendieron hacer creer a la familia que se encontraba bien. Se hacían pasar por él, se comunicaban como que estaban hablando con él, al punto de que ya uno de los últimos comunicados que le pedía dinero que necesitaba para hacer alguna alta vida, altividad, es cuando la familia sospecha de algo. La víctima se había separado de su esposa, conoció a una bella joven de origen venezolano quien logró enamorarlo, hasta el punto de llevarla a vivir en su domicilio, situado en la ciudadela Villa Bonita, al noroeste de Guayaquil. Un mes después, ella le solicitó permiso para traer a una prima, quien supuestamente llegaba en busca de trabajo desde el país llanero. Finalmente, la prima solicitó alojamiento para un hombre, quien supuestamente era su pareja en busca de empleo porque también salía desde el mismo país. Jorge nunca se negó y abrió las puertas de su domicilio. Se encontraba atado las manos, atado los pies, con la cabeza una especie de atadura también, y cerca de su cabeza estaba una silla con la que se presume que le habrían ocasionado un golpe. Al mediodía de este jueves, la policía localizó el vehículo de la víctima, abandonado en la ciudadela Huancavilca Sur, mientras que continúan las investigaciones, a fin de dar con el paradero de los tres implicados. Informó José Morales.